La India decidió aumentar sus fuerzas en Cachemira en un intento de controlar la ola de violencia que se ha apoderado del Valle de Cachemir, donde 26 personas han muerto en protestas desde el pasado viernes, cuatro de ellas hoy. Atendiendo a la petición que hizo ayer el jefe de gobierno Cachemir, Omar Abdullah, el Ejecutivo Central resolvió enviar 1.900 efectivos de sus fuerzas de seguridad al Estado norteño que llegará a él en uno o dos días, dijeron fuentes oficiales.